La bellaquera La bellaquera La traba, traba, él le gusta La traba, traba La traba, traba La traba, traba La traba, traba, narina Le gusta la traba La traba, traba La traba, traba La traba, traba, le gusta La traba, traba La traba, traba, traba La traba, 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 traba, traba La traba, traba, traba La traba, 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 traba La traba, 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 traba Yo no le traigo un tema para formar la bellaquera Yo no le traigo un tema para formar la bellaquera Me llama, traba, traba y la ruma no me deja Pero tanto de cantarla y la lengua se me enreda Yo no le traigo un tema para formar la bellaquera Yo no le traigo un tema para formar la bellaquera Pero tanto de cantarla y la lengua se me enreda Pero tanto de cantarla y la ruma no me deja La traba, traba, la traba, traba, la traba, traba Le gusta la traba, traba La traba, traba, la traba, traba, la traba, traba La traba, traba, la traba, traba A Darines si le gusta la traba, traba Y la gente que está gozando en el hilo de la mesa Dice así, con la traba, traba Roderick Burgos Arriba, 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 arriba Esta es la música que le encanta al pueblo panameño En la provincia de Eragüense Buena la muchacha Se sentimentaliza Corrión Roderick Los imparables te acompañan Y la gente baila la traba, traba Música Yo le traigo un tema pa' formar la bellaquera Pero le traigo un tema pa' formar la bellaquera Pero la linda no me enreda y la lejo se me enreda Yo le traigo un tema pa' formar la bellaquera Yo le traigo un tema pa' formar la bellaquera Pero trato de cantarla y la huma no me deja Pero trato de cantarla y la lengua se me enreda Música Yo le traigo un tema pa' formar la bellaquera Yo le traigo un tema pa' formar la bellaquera Pero trato de cantarla y la lengua se me enreda Pero trato de cantarla y la huma no me deja Música Baila, 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 baila usted la traba, traba Bueno, baila, baila, baila usted la traba, traba Bueno, baila, 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 baila usted la traba, traba Baila, 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 traba, traba Si me le traigo un tema pa' pom a la bellaquera Si me le traigo un tema pa' pom a la bellaquera Pero trato de cantarla y la lengua se me enreda Pero trato de cantarla y la juma no me deja La traba, 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 le gusta la traba, traba La traba, 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 ¡Ey! 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 Y dice así los hijos de la mesa provincia de Veranjuice, todo el mundo con las manos arriba, vamos a ver gozando de la trama a trama, con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, 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 echa el chichote, El golpecito de Renquiamabal Chopin Estos son los disparales 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 Y dice así El que lo brinca es sapo El que lo brinca es sapo El que lo brinca es sapo Aquí nadie está cansado Aquí nadie está cansado Aquí nadie está cansado Pero baila, baila, baila Baila usted la traba, traba Pero baila, baila, baila Baila usted la traba, traba Baila usted la traba, traba A descansar Baila usted la traba, traba 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 Baila usted la traba, traba